¡Baita hasta el mar! ¡Tus signos se derrotan cuando nada! ¡Baita mejor que la razón! ¡Y al que el sol nos pegue en la cara! ¡Amenos se partió a mi curación! ¡Baita hasta el mar! 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 ¡Y al que el sol nos pegue en la cara! ¡Baita hasta el mar! ¡Gracias!